Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagra chicos, vamos a continuar con Gilded Esta fue la última artiga que estuvimos jugando Que el objetivo No es tan difícil, ahora la cantidad de dinero que tenemos es baja Tenemos 9 y nos faltan 10, 11, 12, 13, 14, 15, nos faltan 6 empleados Eso quiere decir que son 6 butacas Ahora el tema prioritario es que ya, yo lo puedo hacer y juntar la plata igual Yo sé que puedo hacerlo, o sea El tema de poder El tema de poder Eso es lo clásico Los puestos serían 10, 11, 12, 13, 14 y 15 O sea, es bastante lo que están pidiendo Se lo llevo al costo de salario Ahora Veamos lo que necesito ¿Qué es lo que necesito? Porque ingenieros en software tengo 2, 3 Un manager, está bien Un escritor, un artista, un diseñador Un diseñador, dos diseñadores Tal vez Otro escritor Otro artista Ahí son 2 O dos artistas más Dos escritores más Y un diseñador más O sea, dos Dos No me quiero ir Es muy caro Ah, no tengo sonidista Eso sí me falta Pero Son demasiado caros Un escritor Que valía 11.000 O sea Estamos hablando de ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Tal vez Necesito saber esto solamente Un manager suficiente para manejar todo lo que tengo Un artista por 3.000 Pero claro Un escritor Estás loco O sea Un escritor De De ese Calaña ¿Cuántas empleadas tengo? Tengo 12 Ok Y tengo que Ponerme en el campo inmediatamente Ahora Tengo Tengo poco tiempo Así que Tengo nostalgic Y Y Tengo 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 y acá me están pidiendo me están pidiendo esto el tema es solventar la compañía no sé si estoy eligiendo bien el manager que tengo no vale mucho un thriller de acción tal vez primera persona una línea con dinámica una voz profesional un thriller 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 Me va a costar caro eso Ahora, la plata yo sé que la puedo lograr Ah, eso sí creo que sí lo logro Y los empleados también Ahora el tema no es tanto eso Yo creo que el tema Es que ya no puedo invertir en publicidad Porque no puedo Por el costo que estoy teniendo Estoy teniendo un costo demasiado elevado Menos 41.000 En aspecto económico Entonces Necesito empezar a votar juegos buenos Bastante bien, eh Ojo Vamos a ver qué dice Las otras compañías Salió bastante bien Para O sea, de lo que yo esperaba Por lo menos Esperaba O sea, no sé qué esperaba la verdad Porque hoy en día Ya no sé qué espero Pero No me No me No me siento mal No me No me No me No me dos artistas, me falta un escritor ya tengo tres tendría tres diseñadores dos artistas tal vez dos sonidistas también podría ser algo bueno entonces me queda un año y tengo, me falta solamente un trabajador por contratar así que no estoy preocupado por eso en este momento estoy más preocupado tal vez de generar alguna una extensión de celda de complejidad 1.5 nuestro equipo es bastante grande así que tal vez de dos porque yo ya manejaba proyectos de ese calibre así que tal vez voy a tomarlo un poco más grande y quiero meterle todo un poco de contenido celda es simplemente eso ahora no sé si me alcanza el tiempo yo creo que sí la verdad por la cantidad de gente que contamos debería alcanzarme y ya estoy casi con la plata que necesito o sea me mantengo me mantengo con eso o sea tengo que seguir produciendo me mantengo bastante bien lanzando juegos acá al rato mientras que lance juegos tampoco puedo subir mucho el costo que tengo por mes fíjense que ya completé eso me falta todavía un año y ahora es un proyecto más grande claramente más ambicioso no sé qué está buscando tal vez un escritor ¿no? look at this you've got a good 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 you've got money and you're making games and with entonces me dice bueno junto a tu equipo grande trabajo están haciendo plata suena bien ¿no? me dice primera vez que luego me lo voy a llegar a esta fase del juego después del parche que sacaron claramente and this is the only real thing you're liking right now is reputation happy and good reputation because you sell without having this because people know that you gamers are worth money so you get 20.000 reputation so I'm not going to give you any time entonces esta vez me pide 20.000 de reputación me dice que me tome el tiempo que yo necesite porque ya sabe que puedo manejarme pero que no me vuelva viejo esperando este es el último requisito supongo que me van a pegar ahora tengo que mantener la compañía al aire ok y ver que onda ver que es lo que dicen las ehm reviews 1.8 Zelda Mario was good the story was interesting of credible and the general was right it's a right since a bad game fix so many problems and made the game so much enjoyable the adventure here works well enough on the VCH está super bien hecho el juego la verdad que me deja bastante confortable miren dentro de todo el juego está super bien hecho nada que decir tal vez deberíamos empezar a sacar mayor expansión a lo que tenemos o sea a Soul por ejemplo que sacó hace 4 años fue este juego eh tal vez o sea creo que no me fue mal con eso así que meterle un 2 o tal vez un 2.5 en tamaño que tampoco es tan grande eh no sé si el precio sea razonable pero bueno no no quiero irme al exceso eh creo que como o sea voy a reutilizar esto ¿me entienden? eh porque creo que por ahí va un buen camino no sé si excelente pero tal vez podría funcionar ahora me estoy quedando sin plata no me estoy quedando sin plata eso es un problema grave eh y tengo que llegar a una reputación bastante grande bastante grande así que espero que esto por lo menos announce game release game y ver que dice la gente no tiene mayor costo la verdad un 7 no fue un mal juego la verdad pero necesito empezar a generar más ingresos estoy un poco estoy un poco flaco de juegos o sea de plata ahora el juego lo crean bastante rápido no me demoro mucho en crear algo con el equipo que tengo la verdad que no ahora bueno igual me estoy yendo un poco al exceso con esto ok vamos a hacer un tema de conversación no son 5.000 es bastante tengo tengo 6.000 puntos ahí sonido sonido regular que no me mueve más allá si esa ficción me estoy arriesgando un poco con esto porque la verdad que es más grande de lo que uno espera la verdad y ya y ya mis gastos no voy a especializarme en trabajo en equipo y necesito rápidamente generar entrevistas sola tengo muy poca plata y voy a ir un poquito a la verga con esto porque no tengo no tengo plata no, no tengo plata en este momento hermano las expansiones no me dieron el manager no 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 puedo subir sueldos ahora ando con yes necesito generar plata y la verdad que me estoy demorando demasiado que hacían soltar juegos que sejuntan no que sejuntan que si Ya, me dice que Me dice que los juegos A ver Algo que es muy cierto, ¿ok? Me dice que cada vez salen Salen más cosas ya en el mercado Y eso hace que obviamente Cada día te pidan más Diseñador, se fue un diseñador Hacen que obviamente Tengas que evolucionar Si o si en tecnología, ¿ok? Y eso es algo que va a suceder si o si Yo lo entiendo Pero La verdad, la verdad Es como En serio complicado Porque Sin una buena economía Puedes ver un... Debo un poco de plata No debo tanta plata El tema es que Claro, ya Ok, terminé De Terminé 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 de De actualizar algunas cosas Y... Y si lo llevo Puta Al hecho Derecho Me puede necesitar Crear algo Porque no... No tengo plata, hermano No te puedo pagar Algo que no tengo Entonces, claro Me dice que... Me dice que... Nos quedamos sin plata ¿Ok? Lo que voy a hacer Antes de continuar Y que obviamente Nos fuimos a la bancarrota ¿Ok? Ya tengo toda la gente Que necesito Lo que necesito Ahora es En vez de sacar juegos En vez de sacar juegos Expansiones Y ya vimos Que no nos da plata Necesito crear Una nueva... Una nueva... ¿Cómo se llama? Una nueva... Un nuevo motor gráfico Porque... Aquí... Ahí es donde está El tema De la plata ¿Ok? Eso es lo que necesito Es como Lo que se viene En futuro Me gusta o no Tengo que hacerlo Y antes de seguir Perdiendo tiempo Prefiero mil veces Empezar a crear En la mía Porque no me sirve De nada Comprarle a alguien Comprarle algo ¿Me entienden? De hecho voy a poner A la venta A la venta Mi... Mi mierda Porque necesito Generar más ingresos O sea Voy a irme acá Voy a vender Mi motor gráfico Ya Esta tiene tres Esta la voy a vender En 25 20 Star selling Y voy a vender Esta también Que es el nuevo motor gráfico Que tengo Pero esta va a valer 90 mil O 60 mil O sea Necesito generar ingresos Con eso Y necesito lanzar Un nuevo juego O sea Algo... Algo nuevo Y esta es Nuestra 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 plataforma No he seleccionado Otra consola Esa es acción Pero aventura No sé todavía Qué complejo Sea La verdad No No Lo voy a dejar aquí En Partial Y aquí Puedo elegir Uno de los dos Solamente Pero prefiero Que sea Vrígidamente Bien hecho O sea Y aquí Que tenga Las tres ofertas Y aquí Tengo Bueno Esto Es muy caro Voy por 8 bits Solamente Probablemente El sonido Va a frackear Bastante Aquí Voy a dejar un Profesional Entonces Eso va a ser No puedo No puedo Vender No puedo Andar subiendo Sueldos A cada rato Yo sé Que el tiempo Pasa muy rápido Y claro No es un mes Ni dos meses Ni tres meses Si no es Muchísimo más El tiempo Que realmente Está pasando Es un tema El tema El manejo De los sueldos De esta gente No tengo Mucho tiempo Para estar Fijando En eso En serio No me conviene Dejar automático La UDA De aumentar sueldo Dicen que Ellos Te piden Te piden Un aumento De sueldo Cuando ellos Creen que Han mejorado En el O sea No creen Sino Han mejorado En su Aspecto Básico De trabajo Se siente Que recién Released A game Que no es tan bueno Ok Me dice Que Me dice Lo que Me dijeron Lo que Me dijeron Antes Que No es tan bueno No es tan bueno Es un juego normal Bueno Pero fíjense que no me está entrando plata en las arcas O sea No me está Me está entrando muy poca plata Y tengo gente que me habla todo el rato Que me molesta Me molesta bastante el hecho de que Puta No paren de hablarte En serio Como Juan Por favor Dejenme tranquilo un rato Ok Se fue un Se fue un tipo Eh Ok esta escala es mediana creo que el puntaje mas alto que he sacado mas alto que he sacado de juego ha sido un ocho y este seria mi primer juego mediano y lo voy a poner todo en ochenta todo en ochenta, lo voy a dejar todo en ochenta se le estoy dando a un monton de cosas que... fíjense la cantidad de puntos que pide ese juego no me alcanza de esto no tengo plata osea tendria que pedir un fina support tendria que pedir un lobat es como lo unico bueno y con eso tirarme... osea... con eso tirarme a hacer el juego que deberia hacer osea va a ser grande la verdad, va a ser bien grande, espero que me vaya bien nunca me he tirado con algo tan grande nunca puede ser que tambien me vaya con el loli osea... que juegan el... el... el antiguo juego me fue pésimo le voy a poner todas esas opciones que la verdad que tal vez no... no se... no sean... como muy importante la verdad como muy importante la verdad sevan veamos que pasa osea... osea... en realidad esta es como mi ultima wea... me falta solamente llegar a 20.000 y gano la historia pero para llegar a 20.000 necesito vivir si no vivo no vendo nada, no tengo nada que hacer y la plata se me esta yendo por las manos rápidamente no puedo, no puedo pagarte mas no puedo pagarle mas a nadie eh... después, después, no en este momento por favor se me fue un diseñador no importa hay que seguir trabajando en lo que venga se me va a ir un artista se me fue un artista para llegar y... bueno... siempre y lo aquí